Bueno chicos, también me gustaría saludar a cada uno de sus mamitas, sus papitos, espero que estén muy bien, ¿sí? Bueno chicos, también, darle gracias a quien, adiósito por regalarnos un día más de vida y tenernos con buena salud, ¿sí? Muy bien chicos, ahora antes de empezar la clase, vamos a cantar una canción, ¿sí? Muy bonita, para poder empezar con la clase del día de hoy, ¿sí? Y empezamos. Saco una manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Ahora, saco mi dos manito, la hago bailar, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Muy bien chicos, ahora las dos manitos, ¿sí? A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo, y las paseo, a mis manos, a mis manos yo las muevo haciendo así. Haciendo ruido y mucho ruido, golpeando los pies, las manos también, haciendo ruido y mucho ruido, golpeando los pies, las manos también, muy bien chicos, ahora sí, vamos a empezar, ¿sí? Con la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy día vamos a trabajar, se recuerdan que en la clase anterior hemos trabajado a las ricas frutas y verduras, en la clase anterior también hemos trabajado a los alimentos, ¿sí? El día de hoy vamos a conocer, ¿sí? ¿Sí? A los alimentos también, a recordar algunos alimentos, pero en esa oportunidad vamos a clasificarlo, ¿sí? ¿Sí? Por su origen, ¿sí? Como ustedes saben, cada alimento tiene su origen, entonces el día de hoy vamos a clasificarlo en tres, ¿sí? Se clasifican en tres los alimentos. En el primero, que se clasifica el origen de los alimentos es en el origen animal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el origen animal? Son alimentos que gracias a esos, a los animalitos que nosotros consumimos, ¿sí? Ya sean las comidas que pueda preparar mamá, o gracias a los animalitos que nos brindan a nosotros, nosotros podemos alimentarlos. Por ejemplo, aquí yo les he traído unas imágenes, ¿sí? De la clasificación del origen animal, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿sí? Ustedes todos conocen a ese animalito, que es la gallina, ¿verdad? La gallina. Y, ¿qué nos dará la gallina? ¿Qué podemos comer de la gallina? Eso, muy bien. Vamos a colocarle por acá a nuestra amiga la gallina, ¿sí? Es que es muy rica y nutritiva, que la mamita nos prepara nuestro caldito, se prepara a veces nuestra comidita, nuestro segundo, ¿verdad? O también nos puede preparar, ¿qué nos da la gallina? Huevos también. Es un alimento muy nutritivo, que gracias al origen animal, que es la gallina, nos da huevito. Es por eso que a veces nosotros comemos huevos ancochados, o podemos comer huevos fritos, ¿no? O tu pancito, ¿verdad? Y muchas variedades que la mamita realiza en la comida, ¿sí? Muy bien. Y también la gallina, como les dije, también nos da su carne, ¿sí? Su carne para poder preparar ahí la mamita que prepare un rico caldo de gallina, ¿verdad? Muy bien. Y también hay otro animalito, ¿sí? Que ustedes conocen, ¿sí? Que es la vaca. La vaca también es un animalito que nosotros, gracias a él, podemos alimentarnos. Sí, chicos, podemos alimentarnos. Vamos a colocar un poquito más aquí para que lo puedan observar. La vaca también es un animalito que gracias a él, podemos alimentarnos, ¿sí? ¿Y qué nos dará la vaca? A ver, para que nosotros podamos alimentarnos. Nos da la leche, ¿verdad? Nos da también la mantequilla, ¿verdad? Que es un proceso que tienen que realizarlo, ¿verdad? Gracias a nuestra amiga la vaquita. También nos da su rica carne, ¿sí? Su rica carne de la vaquita. Muy delicioso para que la mamá pueda preparar en las comidas, ¿verdad? Y también tenemos al siguiente, que es el pescado. Es muy nutritivo, ¿sí? Del origen animal, ¿sí? O con... Gracias al pescadito nosotros nos podemos... Vamos a colocarlo por acá, el pescadito. Alimentarnos, ¿verdad? Y... ¿Qué más? Del pescado la mamá puede preparar un rico ceviche, ¿verdad? Lo corta ahí el pescado, lo limpia todo y prepara unos ricos ceviches. Y también puede preparar, ¿verdad? Lo puede freír, ¿verdad? Con su papita, su ensalada. Un pescado frito, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, aquí están todos los alimentos de origen animal. Que gracias a estos animalitos nosotros nos podemos alimentar, ¿verdad? Muy bien. La siguiente, ¿sí? Es el origen vegetal. Y ustedes se dirán, ¿mí? Es que es origen vegetal. Yo no he escuchado. ¿Cómo es eso? Yo les voy a mostrar aquí un poquito, ¿sí? El origen vegetal, ¿sí? Como su propio nombre, el vegetal de los... Proviene, ¿sí? Proviene de todas las plantas, ¿sí? De todas las plantas. Por ejemplo, nosotros, cuando siembra el campesino, que siembra diversas variedades de alimentos, ¿verdad? Y uno de ellos es el zapallo, ¿sí? El zapallo, que es de origen vegetal. Sí, también el otro origen vegetal, que es el choclo, ¿sí? El choclo, también el otro origen vegetal, que es el rabanito, ¿sí? Delicioso para poder prepararlo en ensaladas. El pepino, ¿sí? También el brócoli, ¿sí? El tomate. Bueno, yo he sacado algunos, nada más, ¿sí? El tomate, la cebolla. También lo que es, todos los de origen vegetal son las frutas, ¿sí? Por ejemplo, acá solamente he conseguido las verduras, pero ustedes también conocen ahí las frutas, ¿verdad? Que también nacen, ¿de dónde? De las plantas. Entonces, todos los alimentos que nacen de las plantas son de origen vegetal. Sí, chicos, de origen vegetal. Ya tenemos a nuestros amigos del origen animal, del origen vegetal. Y ahora, por último, sí, tenemos, ¿sí? A nuestros amigos del origen mineral. Sí, mineral. Y ustedes dirán, mis, ¿qué es origen mineral? Son alimentos también que, gracias a ellos, nos vamos a sentir muy bien. Sí, unos de ellos son, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez habrán visto a mamá cuando preparaba la comida o de repente papito preparó la comida en casita? Sí, y han visto que haya echado este alimento muy nutritivo que utilizan para poder salar todas las cositas, ¿verdad? Todas las comiditas que preparan. Por ejemplo, para el caldo de la gallina o el caldito que prepara la mamá, la sopita. O el segundo, siempre le echan salsita para que tenga ese saborcito saladito, ¿verdad? Entonces, la sal es de origen mineral, ¿sí? La sal es de origen mineral. Yo sé que ustedes también han probado la sal, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos aquí que es algo muy importante. El agua, ¿sí? Recuerda que es muy importante tomar siempre agua, ¿sí? Porque si no, vamos a estar mal, vamos a sentir mal, ¿sí? Recuerda que todo nuestro cuerpo contiene agua. Entonces, si no le echamos agua a nuestro cuerpo, nos vamos a secar, ¿sí? Como esas plantitas que están tristes, así todos mal, caídas. Entonces, así nos vamos a sentir nosotros. Chicos, entonces, el día de hoy nosotros debemos hablar.